Y en unos cuantos pasos siempre corren al técnico, así nunca podrán progresar. Harry, desde Georgia, dice, señores, una pregunta, ¿quién es mejor, Andrés Guardado o Antonio Valencia? Uy, qué pregunta. Yo creo que Antonio Valencia ha jugado en un nivel más alto que Andrés Guardado. Lo vi los otros días en el Manchester United y de vuelta a Valencia jugando, y ya no de lateral derecho como lo quiere usted. No, 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 yo no quiero de lateral derecho. No, pero usted lo veía bien, decía que era más ofensivo. Yo entiendo el porqué. Jugó Rafael y qué bien jugó. Entiendo, entiendo el porqué de la presencia de él como lateral derecho, simplemente es eso. Rafael... Claro que eso no sabe de fútbol, ¿no? O no sabe nada. Yo todavía quiero ver. Rafael jugó un partidazo, hizo un gol, le anularon otro, estaba en posición adelantada. Ah, quiero acusar recibo, es verdad, lo del Barcelona. El primer gol, clara posición adelantada. Primero de Alexis y después de Pedro, ¿eh? No hay duda de eso. No hay duda. Especialmente en la de Alexis, la de Pedro no se...